Buenas Estoy grabándoles una cama aquí Al estilo IKEA Como la ven, el estilo es bonito Un suspecho ahí a un lado Su lámpara y toda la fregada Y su buró Es que no soy vendedor Pero esta bonita esta cama, me gusta Quiero ir por allá, haber sido más camas Por ejemplo Déjenme ver Esta está bonita también Bonita cama Lo que pasa es que ya está adornada Y toda la cosa La más El color rosita La gente está chingona esta A la Idawan Esta otra Más grande Esta es matrimonial parece No sé si es king size o queen size ¿Cómo se le llama una que es muy grande? Creo que es king size Por acá también hay más Ah esta con biombo Miren Donde hay mucho mosquito Esa está bien Especial para eso Deja ver Deja ver Deja darle una mejor vista Ah pues no se ve mucho bien por lo mismo Pero este Déjame ver Esa está muy bajita Esta no Como que no Para acostarte tienes que bajarte hasta el suelo casi No hombre Esa no En fin hay más por acá Dice que esta está bonita también Pero depende del gusto Depende del gusto Ahí Esta otra Que vista bonita esta Pero déjame ver por acá hay más Pero déjame ver por acá hay más Aquí ya son los colchones Ahí está otra parte